H.D. María Soto es líder en venta de repuestos para Hyundai, Kia, Daewoo y Sanjón. Nuestro equipo que cuenta con vasta experiencia busca la satisfacción de nuestros clientes. Todo esto nos ha permitido mantener la relación calidad-precio del mercado. Somos H.D. María Soto y compañía. Encuéntranos en nuestra nueva sucursal 10 de julio, 318-A. Más información llamando al más 562-222-223558.